Bien, entonces me reporto con usted, mire tenemos aquí un cofre de almidón el cofre de almidón que está fabricado para el estándar que usted tiene número 2, lo que tenemos aquí a continuación es la estampadora esta estampadora se hizo en base al diseño de la figurita de mangos que nos solicitó fabricar voy a intentar bajar un poquito más la cámara a ver si se logra apreciar estos son los manguitos y básicamente la máquina opera de la siguiente manera vamos a tomar el cofre de almidón, lo vamos a ingresar debajo de la estampadora con mucho cuidado entonces aquí explico algo, ya la altura del cofre de almidón y la estampadora ya están calibradas y ya están hechas nada más para montar e imprimir vamos a presionar el pedal que se encuentra aquí en la parte derecha soltamos el pedal y ahora si vamos a quitar el cofre de almidón con mucho cuidado y lo vamos a poner nuevamente en la superficie con la cual nosotros estamos trabajando entonces todo queda perfectamente impreso todo queda bien y si nos vamos aquí en la parte inferior creo que podía hacer favor de levantarlo un poquito quiero que vea como no se le pega a la figura prácticamente nada y esta tabla que nosotros estamos poniendo es antiestática es decir, no le pasa nada, no genera estática que haga que se pegue más producto entonces el resultado final es este el equipo quedó perfectamente bien hecho sus manguitas también quedaron bien cualquier duda o comentario, mandame un mensaje